Día de Cristo Jesús, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano. Dame la mano y mi hermano serás. Bienvenido a esta iglesia que te ama, a la iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Tu nombre vine a bendecir, tu nombre vine a bendecir. Tu nombre vine a bendecir. Cártale a su Dios, hermanos, aleluya. A bendecir. A bendecir. Yo quiero un misterio nuevo, con cantito de alegría. Yo quiero un misterio nuevo, con cantito de alegría. Que la noche parezca de día, que el Espíritu de Dios se mueva. Que la noche parezca de día, que el Espíritu de Dios se mueva. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Que se mueva, que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva. Y ahí está el poder, y ahí está el poder, y ahí está el poder, y ahí está el poder. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. Al Espíritu de Dios, y al Espíritu de Dios, y al Espíritu de Dios, y al Espíritu de Dios, se revienta la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se revienta la palabra. Gloria, 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 gloria. Se revienta la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Luchó a Jacob, con el ángel de Dios, y en su lucha le decía, y en su lucha le decía, Luchó a Jacob, con el ángel de Jehová, luchó a Jacob, con el ángel de Jehová. Y en su lucha le decía, y en su lucha le decía, que no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Aleluya, gloria, 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 gloria. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Hay poder en la sangre de Cristo en esta hora de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Tienes que huir a esos demonios en esta hora. Ahora todo lo que está estorbando se va a jugar. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Y reveredeis a la maya man solemne de Canta. Y reveredeis a la maya man solemne de Canta. Y reveredeis a la maya man solemne de Canta. Y reveredeis a la maya man solemne de Canta. Comerega la muerde de Canta muerde de Canta. Y reveredeis a la maya man solemne de Canta. Y aquí está, y aquí está. Aquí está el poder de Dios. Y aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Él te quiere bendecir Solo dale la libertad, solo dale la libertad Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Levanta tu mano, le clara tu victoria Levanta tu mano, le clara tu victoria Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que esto significa Que esto significa que esto es la victoria Con mi hermano José, estamos en victoria Estamos en victoria La victoria, la victoria va ahí La victoria, la victoria La victoria y la victoria La victoria y la victoria La valla, su bearing ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, 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 libertad! Si yo vine a buscar fuego en el altar Juego santo en el altar Juego santo en el altar Juego santo en el altar Ahí está el poder Ahí está el poder Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Si me das libertad Tú me llenarás Si me das libertad Tú me gozarás Si me das libertad Tú me llenarás Si me das libertad Tú me gozarás Ahí está el poder Ahí está el poder Ahí está el poder ¡Gloria, gloria! ¡Fuego! ¡Bendición! 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 ¡B order de Dios! ¡No te he dicho que si creyere! ¡Verdad la Gloria de Dios! ¡Verdad la Gloria de Dios! ¡Verdad la Gloria de Dios! No te he dicho que sin creyeres a la madre No te he dicho que sin creyeres Verás la gloria de Dios Va a la gloria de Dios Verán la gloria de Dios, verán la gloria de Dios Danza, danza para Jehová, danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová, danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Y ahora Señor Dios,神 las manos porbedrán Y ahora Señor Dios ¡Ahora lloro! ¡Yo siento el poder de Dios! ¡Yo siento el poder de Dios! Yo siento el poder de Dios Y siéntelo mi hermano Bendición, bendición, bendición El poder de Dios, bendición, bendición El poder de Dios, bendición, bendición El poder de Dios, aleluya Y en el viviror, el poder de Dios Bendición, bendición El poder de Dios, bendición El poder de Dios, bendición Y en el viviror, el poder de Dios Y en el viviror, el poder de Dios Y en el viviror, el poder de Dios ¡Sopla, Dios mío! 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 ¡Sopla, Dios mío!